A lo largo de los años han habido teléfonos que han hecho historia, pero son pocos los que realmente son importantes. Y uno de ellos es el T-Mobile G1, también conocido como HTC Dream. En otras palabras, fue el primer teléfono móvil con sistema operativo Android. ¿Quieres recordarlo? Pues vamos a ello. Esta es la caja en la que viene el teléfono, el modelo para la operadora T-Mobile, que nos encontraremos al retirar el envoltorio exterior, una caja toda ella negra que al abrirla nos muestra la joya de la corona, encajada y rodeada por una espuma bien compactada. Junto al terminal hallaremos una guía de usuario para ponernos al día del manejo del sistema operativo, lo que en su momento se agradecía. No faltará una funda para guardar el terminal con superficie suave al tacto, un juego de auriculares de tipo botón con módulo de control y conexión de tipo mini y un CD de soporte. El T-Mobile G1 cuenta con un cuerpo de plástico en cuya cara frontal destacará la pantalla táctil de 3,2 pulgadas con resolución de 320 x 480 píxeles, que poco tiene que ver con las soluciones táctiles por presión. En el margen inferior veremos un botón alargado de menú y bajo él un trackball para manejarse por la interfaz de usuario. Y a los lados, botones retroiluminados de llamada, retroceso y vuelta a la pantalla de inicio. En el margen superior hay un auricular de 1,4 cm de amplitud en cuya esquina derecha se integra el LED de notificaciones. Si le damos la vuelta al móvil que pesa 160 gramos, nos encontraremos con una cubierta posterior que abarca toda la superficie y que cuenta con un suave tacto de goma. En medio leemos las palabras With Google para darnos a entender que trae el sistema operativo del gigante norteamericano. En el margen superior está el altavoz tras esos nueve orificios y a su izquierda, en una destacada zona de cristal, asoma la cámara de 3 megapíxeles con autoenfoque. El T-Mobile G1 tiene un grosor de nada más y nada menos que 1,7 cm, quedando la parte inferior inclinada. En el lado izquierdo está el control de volumen del sonido y más abajo, tras una bien disimulada cubierta, quedará la ranura para alojar una tarjeta microSD de hasta 8 GB. En el lado derecho no hay más que un botón para la función de cámara, composición de enfoque y captura. En el perfil inferior tenemos el micrófono para llamadas y una cubierta tras la cual se esconde el puerto mini USB. ¿Te preguntas dónde estaba el encanto de este teléfono en su época? Pues precisamente en su teclado físico retribnado fácilmente desplegable, con 48 teclas para manejar mensajes de correo electrónico y conversaciones con agilidad. Las teclas de 0,5 x 0,6 cm cuentan con un buen recorrido al pulsarlas y sobreimpresos están los caracteres especiales básicos que uno pueda necesitar al redactar. Una vez se termina de escribir, con un simple gesto se puede volver al manejo 100% táctil del smartphone, lo que se complementa con ese trackball de excelente respuesta, que integra un botón de selección y que nos permite desplazarnos rápidamente por los menús. Y que no se me olvide mencionar que al retirar la cubierta posterior tenemos acceso a la batería extraíble de 1150 mAh de capacidad y a la ranura para tarjeta SIM. Principales características técnicas del G1 Es compatible con redes UMTS-HSDPA, trae 192 MB de RAM y 256 MB de memoria interna, Bluetooth, Wi-Fi y GPS y un procesador Qualcomm MSM7201A de doble núcleo a 528 MHz y GPU Adreno 130. Como es a grosso modo la versión 1.1 de Android, cuenta con escritorios donde añadir elementos. No hay más que pulsar unos segundos para añadir aplicaciones, accesos directos, unos pocos widgets o cambiar el fondo de pantalla. No falta la ventana de notificaciones, aunque sin accesos rápidos a funciones. Y desde un acceso directo en pantalla se puede desplegar el menú de aplicaciones muy distinto al de hoy, especialmente en el diseño de los iconos. En el apartado de ajustes contaremos con un listado lógico de los apartados para que sea fácil de realizar las configuraciones oportunas, como por ejemplo fijar el brillo de la pantalla. Así se ve el primer reproductor de música con Android, que cuenta con función de búsqueda y reproducción en aleatorio. Y ya con música sonando están los controles típicos en pantalla. El marcador telefónico cuenta con botones redondos, habiendo escritorios para el registro de llamadas, contactos y área de favoritos. Y la primera tienda de aplicaciones tiene este aspecto, infinitamente más sencillo en accesos y diseño, habiendo categorías para descubrir nuevas aplicaciones. ¿Quieres fijar una alarma? Claro, por supuesto. Y si necesitas una calculadora también la tienes. Tampoco podía faltar una aplicación calendario para estar al día con tus cosas. En cuanto a la función de cámara, con el botón lateral se enfoca y se captura, tras lo cual se puede guardar lo obtenido como fondo de escritorio, compartirlo o eliminarlo. Por cierto, las únicas opciones que brinda la aplicación en configuración se limitan a decidir sobre el almacenaje y que aparezcan las opciones antes mencionadas tras tomar la foto. Y ahí van ahora algunas fotos de muestra tomadas con el terminal. El tema LG1 es un pedazo de historia. Fue el primer smartphone con sistema operativo Android y combinaba en su día una pantalla táctil capacitiva con un teclado físico. ¿Tuviste la oportunidad de utilizarlo en su día? ¿Todavía lo conservas? Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de inventarios.